¡A ver, dale la vuelta! Es un cuadro. Cinco días intensos de encierro donde los más jóvenes y menos jóvenes se pondrán delante de los morlacos propiciando unas bellas carreras en la que es una de nuestras fiestas más universales como son los encierros. Nosotros aquí con la carroza nos apuntamos a todo. Mira, yo creo que ahora todo está siguiendo el momento para hablar mucho. Sabemos que, mira, ya está la gente corriendo por allí. Lo cual quiere decir que esta conversación va a ser corta. Mira, que me ha quedado como remite de más tarde. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora has podido bien! ¡Venga, venga, venga! Vamos para arriba, que la gente no te deja ni de subir. Vamos, vamos, vamos.